Y presta atención si usted maneja en automóvil en áreas cercanas a la línea azul del metro porque hay un operativo especial por parte del sheriff que estará vigilando que los automovilistas respeten las leyes de tráfico. Esto ocurre en el tramo entre la estación Flores en el sur de Los Ángeles hasta Articia. Aquí los oficiales están enfocando en aquellos que dan vueltas ilegales a la izquierda o que manejen distraídos usando teléfonos celulares. Así que, pues tenga precaución.